hola 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 buenos días perdonados en este caso estamos aquí por un tema un poco tecnológico en el momento de desfase vamos a dar también en todas las preguntas que vamos a hablar del tipo de de la perspectiva cultural de educación física yo soy Pati Lanzacón de la Universidad de Sevilla y hoy nos acompañan pues compañero de la Universidad en el tema de España vamos a hablar de los ponentes simplemente por cuestiones de logística el primer ponente el Francisco Brava que trabaja a la extensión de la Universidad de Carabozco en el campus de Goethe aunque entra ahí y estuviera aquí y bueno, que está en su casa él es experto en deportes de raquetas una vez desde la Universidad de la Universidad de Sanctuño de la Universidad de Sanctuño pero también en el campus de la Universidad de Sanctuño de la Universidad de Sanctuño bueno, lo primero es por vuestra asistencia y sobre todo por haberme invitado lo que ha sido mi casa yo aquí estudié con vosotros y es un placer porque hace tiempo hace mucho mucho he estado ahí os traigo hoy una presentación que la verdad que me hace mucha ilusión porque muchos y estuvo en la Inter y muchos en la Universidad de Sanctuño en España más de 10 años consecutivos eso es algo importante como yo estoy muy vinculado al mundo del tenis de mesa y vosotros seguro que estáis vinculados a muchos deportes a mí lo que se me ocurrió era pensar por qué el tenis de mesa no se incorporaba en el ámbito educativo y cuáles eran sus problemas cuando puede ser un deporte muy interesante porque seguro que si vais a un camping hay meses si vais a cualquier parte hay meses en la facultad hay meses en el orquestos educativos hay meses que no se imparte entonces una de las sensaciones que yo tenía era ¿por qué no se imparte? es un deporte que seguro que yo os digo ¿quién actualiza aquí? o mejor ¿quién no ha jugado? pues todo el mundo ha hecho un poco de tiempo por lo peor pues eso es algo que es muy interesante que tiene una motivación que es extrínseca que es extrínseca y que hay que aprovechar como tenía 20 minutos voy a decirlo a 5 si mis compañeros no pueden hacer todo y que no de tiempo a las reuniones y todo lo que tenemos como esta mesa basó en el currículum os lo he puesto allí el currículum en nuestra educación física pues en definitiva en resumen en la construcción en que se basa pues primero en un trabajo de capacidades o sea los niños tienen que morir trabajadores lo siguiente ¿qué tengo que hacer? trabajar la modernidad cuanto más mejor ayer en la conferencia electoral fue algo muy interesante porque hablaban de movimientos y eso es lo que hay que mostrar que haya movimientos de los niños además yo tengo que para el día a día adquirir una serie de actitudes y normas claros que le van a servir de la sociedad es una norma a la vez menos pero bueno hay que intentar el elevamiento de un partido que se mantenga ¿no? y luego además lo bonito de nuestro área de conocimiento es que podemos incorporar muchísimas cosas de hecho aquí estoy viendo talleres de cosas muy interesantes ¿no? entonces podría incorporar dicho esto nosotros lo que hacemos es trabajar sobre todo con el deporte con habilidades deportivas ¿por qué? porque ha sido lo que tradicionalmente se ha ido utilizando habilidades deportivas para trabajar contenidos educativos porque también es lo más relevante es decir en los procesos de enseñanza-aprendizaje lo que hacemos es coger los contenidos coger el currículum y transformarlo para que a través del deporte se pueda implementar y por último porque es un objetivo muy importante porque tenemos un potencial enorme para educar ¿vale? dicho esto yo dije bueno ¿y por qué el teniente de resano? pues dirigí tuve las fortunas dirigí una tesis doctoral en educación física sobre secundaria en este caso en primaria no hay nada hecho de hecho ahí tengo el doctorado que lo va a hacer en primaria ahí lo tenéis presente va a seguir los pasos de lo que se hizo y yo me pregunté bueno ¿y por qué no se la tenía en mesa? pues el 75% de los que entrevistamos eran profesores les dijeron que es porque no tienen instalaciones y luego por problemas pedagógicos bueno pues aprovechamos un poco más ¿qué es esto? dijimos no tiene instalaciones pero si tienen mesas si es que todo el mundo tiene mesas más de 4 más de 4 y solo un 33% no tenían mesas y luego mesas hay bueno pues entonces no hacía otro y seguimos indagando hay materiales didácticos me refiero a libros como con materiales didácticas y nos dijeron los docentes pues sí hay de badminton hay alternativos pero cuando ya tenía no llegan no llegaban ni a 10% hay un gran desconocimiento hay esperados y por último dijimos bueno ¿y cómo? ¿qué formación tiene nuestro deporte? pues solo un 12% tenía formación y vimos que los que estaban formados eran plantas y alternativas que es infarto y alternativas luego ya fuimos a retirar los plantas por lo que lo que dijo ¿y? pues se demostró en 2016 y ya dije bueno pues vamos a ver que hacemos para que esto se logra porque claro lo primero se puede impartir muy fácil ¿por qué? se puede competir se puede cooperar o se puede hacer las dos cosas compito objetivo ganar no se da lo ideal en el educativo cooperar para que todo el mundo aprenda es muy interesante y lo más interesante es algo a nivel táctico que compitan y que además no creen ¿se puede hacer? sí ¿cómo? pues vamos grupos de jefe y se puede ¿cómo? pues hoy no lo voy a decir porque si no es complicado ¿sobre qué tengo que trabajar? los conceptos que hay que trabajar son muy sencillos y son eso yo lo que hice con mi grupo de trabajo fue ¿cuáles son las variedades que influyen en el deporte entre empresas y con las cuales que pueda ocupar y dije bueno pues está el móvil el implemento el espacio la superficie que es la mesa y la dinámica del juego esto sería una complejidad baja esta es una complejidad alta y al final lo que tengo que hacer es trasladar el contenido del tenis de mesa que no nos equivoquemos que al final es una paga con una pelota jugando ya veremos si al final llego a la mesa o con una mesa regla suficiente y con esta complejidad voy jugando para que las habilidades de la carga estuvieran ¿qué hacemos? manipular todo esto si el día de mañana tenéis una oposición ya tenéis un tema muy interesante para presentar ¿no? ¿cómo manipularlo? bueno y dijimos bueno pues ¿cómo lo vamos a impartir? bueno pues vamos a ver en primero y segundo se impartiría así sería familiarizarme con los materiales porque son muy pequeñitos pero al final depende de la mesa cuando va creciendo ya el tercero y cuarto y el primer lo que hago son formas jugadas que ya intervienen en la mesa pero no intervienen como el default de la mesa hay un implemento fácil y en la fase final de la educación ya sí empiezo a jugar con la mesa pero lo que hago es como decía ayer un pensamiento técnico-táctico más que en la técnica basado en la táctica es que aprendan a cómo se pasa la bola y por qué se pasa ahí y cómo me desplazo y cómo llego y tal pero no con lo intervienen al texto sino de ver cómo el sujeto es capaz de trabajar habilidades y pensar sobre ello lo último que sería pues sería la competición que está aquí que no la tengo porque yo lo voy a hacer es jugar con la regla esos pasos los deportes se modifican exactamente la regla pues aquí también puede dar los deportes 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 ¿vale? ya trasladaré eso a la realidad un ejemplo de cómo podríais enseñarlo pues claro bien formas jugadas jugadas de la mesa formas jugadas que ya implican mesa y formas jugadas modificando los deportes ¿cómo sería? por decirlo yo y además casos reales con mis estudiantes también de abajo pues aquí tenéis yo me familiarizo con juegos los que sean en donde busco dominio y control de espada y espada nada más se acabó lo siguiente me familiarizo con la técnica ya hago golpeos los que sean yo no voy a decir tienes que hacer la técnica tal no, yo digo tienes que darle de derecha ¿cómo? como puede y lo último las formas jugadas ¿cómo? modificando sus perfiles ¿para qué? para que ellos sean capaces de reaccionar ante situaciones extra ¿qué hacen? ¿ves? aún no hemos visto competición en el tenis de mesa ¿verdad? va, falta ya lo deberíamos el día de mañana es que no es necesario al final si padele por 10 minutos porque quieren competir pero yo no os digo cómo por último como es condición sin ecuanez ¿cómo evaluar lo que hago? porque eso es obligatorio para nosotros le quiero dar una rúdica de cómo evaluar el tenis de mesa que tenías el nivel 1 de máxima asistencia el nivel 2 intermedia y el nivel 3 fijaros bien que lo que hacemos es en primaria es voy a realizar si se ubica en el espacio es capaz de pensar y colocarse solamente eso voy a ver si además es capaz de moverse o sea reaccionar hacia la bola ¿vale? y por último voy a ver qué tal maneja el instrumento 3 veces para abajo ¿está? eso es un problema de fácil en ningún momento es abrir la mejor ni técnica ni táctica ni estrategia es simplemente habilidades pedácticas que deben de conocer y volver esto lo busco reacciones ante la bola y esto es el primero de la bola déjenos hablarlo y ya con esto pues espero que lo podáis incorporar y pues haya gustado el que hay que decir muy gracias aplausos 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 es aplausos g plausos Sí, sí, esto es todo. Ahora sí. Bueno, pues, muchas gracias, Patema, y muy buenos días a todos. La verdad es que servicio claro es lo primero por estar aquí un viernes por la mañana. O sea, que aquí estamos los mejores, yo creo. Y, bueno, agradecemos mucho a Granada por habernos invitado a bajar, en el caso del norte al sur, que siempre es agradable tener a Granada a parte de lo que más nos gusta, ¿no?, de educación física, y, pues, en esa mesa, desde una perspectiva curricular. La verdad es que estamos en tiempos de cambios curriculares con la nueva ley y el enfoque que la alumnoe da, en principio, con este nuevo concepto dentro de los elementos curriculares, lo que es el perfil competencial de salida, no es más un concepto que determina garantizar que el alumno, al final de su etapa básica, en sexto, tiene que haber adquirido y desarrollado unas competencias clave, que son estas, para que garanticemos también la orientación a las siguientes etapas educativas. Yo hoy voy a tratar la competencia emprendedora por varias cuestiones. Una, porque llegamos desde el 2013 con un grupo de educación educativa trabajando en el emprendimiento escolar en edades humanas. De hecho, ya hemos trabajado en todas las etapas, hasta la universitaria. Pero ahora tenemos el reto de intentar abordarlo desde la educación física por varias cuestiones. Una, porque creemos que es una competencia que hasta el momento, que ya la teníamos, está poco amortizada en nuestra asignatura. La hemos utilizado muy poco. Y segundo, porque creemos que nos conviene, porque creemos que la educación física precisamente está infravalorada, porque no trabajamos el emprendimiento en ella. Yo hice una tesis que era, datos de la educación física, y cuando preguntaba a los padres y a los profesores por qué creían que serían las asignaturas en el futuro con sus hijos, en las matemáticas, en la lengua, en las ciencias, derivaban a respuestas de competencias profesionales, para ser médico, para ser científico, y cuando lo preguntábamos en educación física, nada de esto. Es decir, eran, digamos, competencias personales, para comer mejor, para ser más deportista, etc. Esas competencias tienen que desarrollarse de forma transversal con las competencias específicas de cada área de conocimiento, y estas son las de educación física. Y claro, tenemos escatimado en palabras para elaborar los descriptores. Pero, en definitiva, pues la primera va referida a salud, actividad física y salud. La segunda, corto y desarrollo corporal. La tercera, en valores. La cuarta, en deportes, juegos y deportes. Aquí han integrado lo que eran los deportes de expresión y comunicación. Y la última, en principio, es la que quizás se añade como factor diferencial, que es incluir los juegos y los deportes en el entorno natural, para la educación, para la sostenibilidad y medioambiental. Creemos que la que más se apoya en ese tema de competencia emprendedora es la de Bambas. Y ahora lo diré. ¿Qué hemos ganado y qué hemos perdido? Así hago de pronto. Es muy pronto decirlo. Pero, en principio, seguimos perdiendo esa competencia corporal que venimos demandando, todos los que estamos metidos con investigación en actividad física y salud, y desde una comisión de expertos en el colegio, pues hay un manifiesto que llevamos tiempo demandando esta competencia como clave. No nos hacen caso, ni tampoco habrá en la dombra. Hemos ganado que, desde un manifiesto que ha hecho la Red Nacional de Educación Física en el Medio Natural, se demanda que la educación física se renaturalice, sobre todo, incluso, por esos temas de pandemia. Es decir, que podamos llevarla en el contexto natural más próximo, en parques, en bosques, en las actividades de la provincia. Y con la quinta, de alguna forma, consideramos que algo hemos ganado. Yo creo que aquí, esa batalla la tenéis más ganada que nosotros. La tercera hora en educación primaria, ¿verdad? En La Rioja no. La semana pasada ya nos dijeron que ni hablar. Que cómo iban a quitar una hora de inglés o de matemáticas para ponerse a la educación física. Bueno, nosotros decíamos que la quitaran a la tradición, pero ni eso. ¿Vale? Y eso tiene que ver, porque creemos que ese tema del emprendimiento da una alternativa a esto, que luego lo veremos. ¿Vale? Y seguimos con un paralelismo de las competencias que teníamos, sobre todo las que consideramos más relacionadas con la educación física, y en la que nosotros queremos entrar, saco, con el tema del emprendimiento. Creamos un grupo de innovación educativa, 2013, interdisciplinar, con varias facultades de la Universidad de La Rioja, con grupos muy numerosos, donde hay maestros, profesores, alumnos, administrativos, de todo. Y lo justificamos a nivel sociolaboral, porque hay una llamada de la OCDE y de la Unión Europea, que nos dice que tenemos que abordar el panorama que tenemos a causa de lo que es la economía global, globalización económica-social. Y es muy sencillo. Esto lo que nos provoca es, una, que cada vez hay más desempleo en lo que son los trabajos tradicionales, y hay menos oferta, digamos, en el servicio público. Yo siempre lo digo a mis alumnos del grado de primaria, que cada vez hay más egresados y menos oposiciones, y pensando en otras alternativas. ¿Vale? Y, por otro lado, hay una transformación en la forma de trabajar. Es decir, cada vez el trabajo tradicional se va convirtiendo en un trabajo donde se simultanean diferentes profesiones, es decir, trabajan diferentes profesiones en el mismo espacio, y esto provoca que cada uno pueda aprender incluso sus propias empresas, gracias a que tenemos los recursos de las nuevas tecnologías que van a ir a la comunicación. Por lo tanto, en el crecimiento del escenario del vender lo tenemos, digamos, a huevo, para decirlo de alguna forma. Y esto provoca incluso que las grandes empresas cada vez tienden más a la subcontratación de emprendedores individuales. Todo esto, a nivel de justificaciones, que es decir, legislativa, educativa, ya venía contemplado en la antigua ley, en formato de principios educativos, de competencia clave, incluso de estándares de aprendizaje. Por lo tanto, ahí nosotros lo que nos preguntamos y lo hicimos a través de profundizar en toda la fundamentación teórica es si realmente podíamos emprender las cosas, si esto es entrenar, ¿no? Aún no sabemos si el emprendedor más o menos se hace, pero lo que tenemos claro ahora, después de evaluar estos proyectos, es que las cualidades y habilidades de emprendimiento son entrenables, es decir, que mejoran. Sobre todo si hay una disposición positiva del alumno. ¿Y qué nos pasa? Pues que la asignatura de Educación Física, vosotros lo sabéis, es la que más predispone positivamente a los alumnos, es la que más les gusta. Por lo cual, creemos que es la asignatura estrella para aplicar el modelo de innovación de proyecto educativo. No lo voy a explicar aquí en este enlace, si queréis luego poner futuro en frente, vídeo de futuro en frente, y tenéis todos los vídeos de todos los proyectos que hemos elaborado. Donde se explica cómo integramos el cine con la dramatización, la visita en una empresa y un taller de creatividad. Ganamos un premio presentando y patentando ese modelo, es decir, combinar las diferentes habilidades sociales y personales de emprendimiento, filtrándolas, el sistema en modo, con los conocimientos que encuentran el profesor de su asignatura. Y ahí es donde creemos que movilizamos estas habilidades. Esto tuvo una repercusión mediática importante en Logroño, y esto hizo que la Cátedra de Aprendedores, la Federación de Empresarios, nos empujaran a seguir haciendo proyectos en todas las etapas educativas. He quedado resultados, pero estas son las conclusiones de mejora de estas habilidades, como reduce el temor a fracasar a los estudiantes, ellos identifican sus propias competencias ejecutivas, aumenta la creatividad individual, etc. Todo esto está publicado en una guía en la que están todos los proyectos descritos, los resultados, y se pueden replicar en cualquier escuela. Esta era un poco la idea de la guía. Ahora hemos publicado el instrumento que mide cómo mejoran estas habilidades y habilidades de emprendimiento. En definitiva, son estas habilidades personales, sociales y de dirección, en estas tres dimensiones, y las que están en rojo son las que significativamente, con nuestros proyectos, los alumnos han potenciado. La confianza en sí mismo, la creatividad, el trabajo en equipo, etc. A lo que vamos, competencia clave, el alumnoe, con la competencia específica de valores. Hay una similitud y correlación de términos que son prácticamente los mismos de nuestro modelo de estudio. Con lo cual, esto ya nos da un indicativo que podemos entrar en ese tema de emprendimiento escolar con nuestra asignatura. Vamos a cómo se hace esto a la práctica. Es decir, nosotros proponemos que el profesor de Educación Física, impartiendo sus contenidos de Educación Física, el alumno se implica en organizar, gestionar, desarrollar y evaluar cuatro proyectos educativos en su centro. Una dinamización de patios, un proyecto de transporte activo, una jornada verde y una olimpiada escolar. ¿Qué pasa? Que hacemos extensible, en horario extraactivo, la Educación Física, por lo cual, hace más horas. Por lo tanto, este es el tema como alternativa del tema. Muy rápido. Esto yo lo aplico, llevo varios años aplicándolo en mi asignatura adaptativa de actividades físicas que incluirlo en la Educación Primaria. El alumno no tiene exámenes. Los contenidos teórico-prácticos que yo imparto, el alumno los integra en tres proyectos educativos, con tres grupos de trabajo. ¿Qué los va a desarrollar en un centro escolar en las tres etapas educativas? Se organiza con un sistema de organización como parecido a una empresa, el organigrama departamental, donde hay un departamento de dirección, recursos humanos, logística material, transporte, seguridad. Lo secuencia, es decir, lo planifica de forma secuencial, es decir, empieza por una fase de organización, gestión, presentación, ejecución y evaluación del proyecto. La asignatura es totalmente práctica, donde el alumno solo planifica, trabaja en equipo, el profesor es un dinamizador de la asignatura y el alumno va a cursar en formato contrato. Es decir, el alumno saca su propio itinerario en función de su predisposición y su interés. Eso es una base de datos donde yo, en vez de impartirlos en clase, vosotros sois muy hábiles en ir a buscar la información, donde tienen toda la información sobre las actividades de la naturaleza, como recurso para ellos hacer su proyecto. Y a través de las clases prácticas, lectivas y no lectivas, extralectivas, es ahí donde un alumno, si no puede adaptarse a una práctica lectiva de la asignatura, recupera la propensa con una extralectiva el fin de semana. ¿Qué ha dado como resultado? Pues que actualmente se han generado en Logroño cuatro empresas de alumnos de esta asignatura que se están ganando la vida perfectamente. Este es nuestro niño pequeño de la asignatura. La iniciativa de los alumnos, que un día me dijeron, Amado, quiero hacer, ¿qué te parece una escuela de BTT, de niños, para sacarnos de una escuelita? Y hicimos un convenio con el Servicio de Deportes, de forma que aplicamos una metodología de desarrollo integral basada en el juego concursivo. El resultado después de cinco años, 80 niños. Sin ánimo de lucro. Todo lo que los niños pagan de cuota va en el chondo de monitores o material. Esta es la parte, no lo he dicho antes, pero siempre combinamos la metodología Learn My Big, que es aprender a través de la experiencia vivencial con aprendizaje y servicio. Esta es la parte de servicio. Ahora la hemos abierto para todos los niños que llegan de Ucrania para ofrecerles equipamiento, bicicleta y entrenamiento o clases gratuitas. Y nada, un poco es este el enfoque. ¿Vale? Aplausos. Aplausos. A ver, ¿ahora? ¿Vale? Aplausos. Aplausos. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, gracias a la universidad también por invitarme a estar aquí con vosotros y gracias a vosotros por estar aquí. Cuando vi el título de la mesa, perspectiva curricular en educación física, aquí me suelen presentar como profesor de la universidad. Yo realmente soy profesor en un instituto, he trabajado en infantil, en primaria, en secundaria, en bachillerato y también lo que me toca en la universidad. Y entonces al pensar un poquito en todo esto, he ido viendo yo dentro de esta etapa, la percepción que tenemos es que la universidad siempre se dice, ¿con qué nivel vienen de bachillerato? ¡Qué malo! En bachillerato se les echa la copa a los de secundaria, es que el nivel en secundaria es malísimo. Los de secundaria a los de primaria, a veces los de primaria también a los de infantil. ¿Quieres un infantil? Pues siempre está como bien de los padres, ¿no? Entonces la primera idea es que la culpa siempre es del problema de nuestro sistema educativo. Tenemos allá dos padres y si no es de la etapa anterior a la que dio un infarto, ¿no? Pero realmente coger el toro por los puernos es complicado porque esto, yo me he dado cuenta desde que empecé, yo llevo 15 años sin docencia, desde que empecé me he dado cuenta de que el primer día que iba a trabajar pensaba que me iba a comer en el mundo, que lo sabía poco, ¿no? Digo, guau, esto que hacen otros compañeros, no, no, yo voy a hacer esto y vas a la bomba, tal, que llegas allí y no funciona. Llegas al centro y no funciona, o te funciona como un suelo posible y con otro, ¿no? O resulta que te das cuenta de la evaluación o no has enganchado a los chavales como querías, ¿no? Mil cosas. Entonces, la primera conclusión que yo saco, pues que cuanto más digo en esto, más cuenta me doy de que no sé mucho de esto, ¿no? Es lo bonito de la profesión, que tienes que ir adaptándote, tienes que ir cambiando, entonces el primer consejo que os doy es que no me hagáis mucho caso. A los compañeros, sí, ¿eh? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que vuestra experiencia es la que os vais forjando, al fin y al cabo, ¿no? Está muy bien que nos formemos, pero la experiencia lo va a ser todo, porque es lo que pensamos que puede funcionar muy bien en un contexto, sí, y en otro a lo mejor no. Vale. El título de la ponencia, como bien ha dicho Fátima, es educación física y currícula, una relación simbiótica, así queda muy guapo, ¿no? La cuestión es que yo realmente creo en esto, yo creo que la educación física tiene que contribuir a los fines que percibe el currículo, pero es que además el currículo no solo tiene que contribuir, para mí el currículo es como nuestro instrumento de trabajo, ¿vale? Y por lo tanto nos tiene que ayudar a hacer el trabajo, ¿vale? Es como si a este herrero le pones una merluza en la mano, pues obviamente no va a poder cortar el hierro, ¿vale? Pero hay algunos ejemplos, esto es un contenido de un currículo, ¿vale? Ejecución de bailes y coreografías simples, práctica de bailes populares y procedentes de otras culturas, especialmente de las presentes en el entorno extremeño. Vamos a ver quién salió anoche y quién no. ¿De qué comunidad autónoma es este currículo? ¿Quién me lo dice? Extremadura, ¿no? Pues no. Tú saliste anoche. No es broma, ¿eh? Yo también no sé contestar Extremadura, obviamente, pero fijaos, es el currículo de la Rioja. Ahora que cada uno se cree sus conclusiones. Esto no es una anécdota, ¿eh? Este currículo está vigente desde el 2014. Es decir, en la Rioja, desde el 2014, yo estuve trabajando en la Rioja muchos años, desde el 2014, hace ocho años, en el currículo está en los bailes extremeños. Y por ley, en teoría, tenemos que enseñar los bailes extremeños. Aún debo con esto, pues que no siempre es una ayuda como debería ser, ¿no? Esto cuando salió, esta no es la única incongruente, yo ya me enfadaba al equipo directivo, porque lo primero que me pilló, si cojo un compañero, el equipo directivo me dijo, ya me que me encuentras, como es lógico, llama al inspector, llamé al inspector, y el inspector me entiende a mí que me encuentras, llama a la consejería. Después de mí ya me pasan con la consejería, me pasan con la persona responsable. Y sabéis lo que tuve que hacer, callarme, porque era amiga mía. Pero no porque fuese amiga mía, es que lo gracioso es que era una compañera de música. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Si el currículo de educación física de la Rioja lo ha elaborado una compañera de música. Pues lo que hizo la pobre mujer fue copiar, pegar, obviamente de Extremadura, en este caso, no sé si habrá... Pero bueno, para que veáis, ¿eh? Para que veáis. La idea es que el currículo tiene que ser la herramienta en la que nos fijemos y la herramienta que nos ayude a desarrollar la educación física, ¿vale? Ya más allá de esta anécdota, fijados. Buenos días. Bueno, aquí vemos todo lo que ha cambiado, los métodos de trabajo en los últimos años, ¿verdad? No tiene nada que ver esto con esto. Aquí vemos cómo han cambiado las formas de ocio en los últimos años. No tiene nada que ver esto con esto. Y aquí vemos cómo... Ah, no. Tiene a ser lo mismo, ¿no? Vale. Primera cosa que nos tiene que hacer pensar. La educación en las mismas décadas no ha variado tanto como ha evolucionado la sociedad. La educación en muchos sentidos sigue siendo similar. Por suerte, yo creo que por suerte, en la educación física sí que hemos evolucionado un poquito más. Vosotros no. Yo pensaba que era joven, pero me empecé a dar cuenta de que no, porque a mí me ha tocado vivir esto, ¿no? La gimnasia sueca o gimnasia militar, pero hace ya bastantes años que estamos con una educación física totalmente diferente. También es verdad que no nos podemos estancar, que tenemos que seguir evolucionando. ¿Hacia dónde? Pues depende de cómo se mueva la sociedad. El tema es adaptarnos a ella. Siempre nos han dicho que la escuela, me imagino que también la habréis oído, que la escuela nos prepara para la vida. ¿Lo habéis oído alguna vez? La escuela nos prepara para la vida, ¿no? Y yo creo que es como debería ser, pero ¿para qué vida nos prepara la escuela? Si nos paramos a pensar en ello, seguramente nos demos cuenta de que nos prepara para la vida laboral, ¿vale? Es decir, son cosas diferentes, la vida y la vida laboral. ¿Nos tiene que preparar para el trabajo? Sí, pero puede ser que haya más cosas que esto. ¿Qué quiero decir con esto? Fijaos, os voy a presentar a Kevin. Kevin fue el mejor estudiante de su promoción, ingeniero en telecomunicaciones, se fue a Harvard, empleado del MES prácticamente todos los meses, el más productivo de la empresa. Seguro que queréis conocer a Kevin, ¿no? A ver si no nos falla... Este es Kevin. ¿Qué tal? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. permiten más de seis, ya está bien, seis horas cuando las recomendaciones son de dos. Esta no es una alumna real, pero para que os hagáis una idea, Sam es una alumna chinita en pollona con gafitas, ¿no? Un poquito lo que la idea que tendríamos y ella, con más razón que un santo, me dice, yo es que paso cinco horas, pero es que de esas cinco horas, por lo menos cuatro son haciendo deberes con las pantallas, es decir, muchas veces nosotros mismos estamos comentando esto, ¿vale? Y es inevitable, ¿eh? Y esto, este es Kirian, con conocéis el perezoso, ¿no? Yo tengo una alumna igual que un perezoso, se mueve si lo habéis visto en los documentales así, pero Kirian es un caso preocupante, ¿eh? Porque además tiene, está diagnosticado, tiene síndrome de Asperger, ¿vale? Entonces yo hablé con la familia y digo, pero si es que yo no conozco mucho de esta patología, pero lo que tengo entendido fue que necesita aire libre, necesita relacionarse, necesita jugar. Pues Kirian me decía que está entre semana ocho horas delante de la pantalla, ocho horas, diez, fin de semana, y yo pensaba, vamos, te queda a los costos para comer y dormir, ¿no? Bien, ¿cuál es el problema? Que me encuentro yo cada vez más en secundaria. El Kirian me decía, tendría que hacer mucho más agredido del que hago a la semana, que es ninguno. Entonces, yo tengo muchos alumnos y alumnas que solo hacen de actividad física lo que hacen en educación física. Por eso es el primer argumento para decir que necesitamos más horas de educación física, porque hay muchos que si no hacen educación física no hacen nada, nada, ¿vale? Aquí tenemos índices de sedentarismo, ¿vale? Es muy grave sobre todo en mujeres o en chicas adolescentes, únicamente el 14% cumple con las recomendaciones y aquí vemos cómo a medida que aumentamos los días de actividad física, pues crece el número de adolescentes activos que cumplen con las recomendaciones de actividad física. Es decir, la educación física es una herramienta para que la gente cumpla con esas recomendaciones de actividad física, ¿vale? Segunda idea que os quiero transmitir. La educación física tiene que ser intensa, ¿vale? Hay muchas veces, y yo he sido el primero y disfruto mucho de talleres de ciertos contenidos, pero vamos a no estar 15 sesiones haciendo teatro de sombras, ¿vale? Vamos a buscar un equilibrio entre que sea satisfactoria, pero que sea intensa. ¿Cuál es la secuencia que deberíamos seguir? Nuestra educación física tiene que ser algo satisfactoria. Ayer lo hablaba también con compañeros del País Vasco, hay un componente psicosocial que si no es satisfactoria no va a ser transmitible a su vida. De esta manera, luego lo van a poder realizar fuera del instituto o del colegio. Lo van a coger como un hábito, pero no nos podemos quedar aquí. Tiene que ser con un mínimo de intensidad para que mejore mi condición física y, por lo tanto, también mi salud. Si yo es muy satisfactorio ir a pasear o hacer un senderismo, esto consigo que en vez de ir al coche, que se viven a 10 minutos, vayan andando, está bien, pero quizá no me sirva para mejorar la condición física y la salud. Entonces, vamos a intentar buscar un equilibrio. En las sesiones, yo sé que hay contenido, la expresión corporal hay que trabajar, lo es magnífico. Yo disfruto mucho, pero intento combinar o meter de alguna manera para que algo de intensidad haya. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las recomendaciones son de actividad física moderada o vigorosa. Y, obviamente, tenemos que transmitirles también conocimientos para que puedan realizar la práctica física de forma autónoma. A mí me hace gracia que te están pidiendo, profe, hoy tiempo libre, hoy tiempo libre. Y ya al final del curso o del trimestre, venga, hoy tiempo libre. Y no saben qué hacer. ¿Y ahora qué hacemos? No saben qué hacer. Y menos sin material, sin porterías. Pero si íbamos haciendo juegos con 6.000 cosas, ¿no? Bueno, pues tienen que tener autonomía, el calentamiento, los estiramientos, etcétera. Tercera idea que os quiero transmitir. Tiene que ser una educación física de calidad. Yo el año pasado aquí impartí también una pequeña ponencia que lo llamaba educación física de regreso al futuro. ¿Por qué? Porque yo he estado haciendo muchos cursos de nuevas metodologías y resulta que todo lo que me contaban no exactamente igual, pero decía, joder, sin los de educación física, esto ya lo venimos haciendo hace mucho. O en educación física no se trabaja de forma práctica los contenidos, obviamente. O no se hace mediante juegos la gamificación, que parece que es lo... Claro que lo llevamos haciendo mil años. O las inteligencias múltiples, hay una... La corporal. O el tema del trabajo colaborativo. En educación física ya llevamos haciendo esto años y años, ¿no? Otra cosa muy importante, colaboración con las competencias clave. En Canarias, por ejemplo, hubo un movimiento en 2010, que ya parece que se ha diluido un poco, que apostaba con una competencia motriz. Es fundamental una competencia motriz. ¿Por qué a lo mejor no está aquí? Pues porque lo que os decía, porque esto se orienta al mundo laboral. Pero, ¿qué pasa con la gente que no tenga una competencia motriz? Pues va a pasar que vas a ir a la discoteca y vas a hacer el ridículo porque no sabes bailar. Y va a pasar que vas a una estudia de soltero a hacer un calla o algo y te vas a ir por un pacato o te vas a caer. Y a mis alumnos siempre les digo, ¿eh? Mira, yo en cuanto de tropezarse una persona, sé si hace actividad física o no. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Se tropieza un tío con una actividad física y es que se le deja la nariz, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene refletos para rectificar, porque no tiene falta para poner las manos. ¿Vale? Pues es que es una competencia motriz para toda la vida. Es muy importante las experiencias motrices que demos a nuestro alumnado. Desde primaria, desde infantil, es fundamental, porque yo les hago una prueba que es un test de condición física, que tienen que correr, coger una esponja y volver, y se me lesionan haciendo eso. ¿De verdad que es para vídeos de primera mucha gente? ¿Por qué? Porque no han tenido experiencia motriz. ¿Vale? Y simplemente coger una esponja y salir en dirección contraria y muchos se caen. Y da pena, ¿eh? Da pena porque es una falta de experiencia motriz. Y luego lo último también, obviamente, pues la competencia social y cívica desde nuestro área es fundamental, ¿no? Esto es lo típico, no sé, lo habréis visto. Más mal, es despedida de educación física. El maestro dice que no respeto a los compañeros, no colaboro, no se trabaja en equipo, ni cumplir las normas, no tengo tolerancia a fracasos, no me esfuerzo, no cumplí objetivos, abandono de forma... No pasa nada, cariño, es que nada sea. Bueno, pues es que la educación física tiene muchas cosas, aparte de lo que os estoy contando. Y ya, lo último, que esto quizás sería más actividad física, pero bueno, en el currículo tiene que haber pinceladas también de esto. Una actividad física extensible, extensible fuera del horario de educación física, ¿vale? Es decir, tenemos unas recomendaciones de 60 minutos al día, vamos a hacer la educación física, pero en el centro hay muchas más opciones. Aquí tenéis un listado, ¿vale? Y luego hay muchas opciones como el ir andando al colegio, que se organiza, la milla diaria, que habréis visto, que se forman ya, que esto viene de Reino Unido, Irlanda, las pausas activas, que ayer también hablábamos de esto con compañeros del País Vasco, y el acondicionar el entorno. ¿Vale? Esto es fundamental. ¿Por qué? Pues esto sería el cómo lo hacíamos, ¿no? El cómo lo haremos y el por qué. Pues para bajar los índices de sedentarismo, que son altísimos, y hay otra cosa que nos dice por qué. Y es porque lo que se oye mucho en estos últimos años, que es la neurociencia, por suerte, la neurociencia nos está diciendo cómo funciona el cerebro. Y la neurociencia nos dice que con el movimiento, el cerebro funciona mucho mejor. Entonces, si el currículo se quiere orientar a resultados académicos, ¿qué querías? Buenas notas. Toma, también te lo doy con ejercicio. ¿Vale? También te lo doy. Entonces, aquí estáis viendo, bueno, pues activaciones, os he puesto aquí beneficios del movimiento sobre el... Sobre el este, os he puesto aquí un montón de... Bueno, pues más resultados y resultados que los voy a pasar, ¿vale? Pero este sí que es importante. Lo mismo. Antes encontrábamos en los estudios que gente que realizaba más activación, física, tenía un mejor bienestar, una mejor autoestima, un mejor bienestar, una mejor calidad de vida relacionada con la salud, etcétera, etcétera. Pero no teníamos muy claro por qué. Pues bien, la neurociencia también nos lo está explicando, ¿vale? La actividad física genera una serie de cambios sobre el cerebro que finalmente me lleva a unos menores o menor riesgo de depresión, de problemas mentales, etcétera, etcétera. Si todo esto no es suficiente para poner en valor la educación física, pues vosotros me diréis. Como conclusión, el currículo, muchas leyes educativas. Además, el año que viene es estupendo porque resulta que tenemos la LOMLOE y la LOMCE a la B. Con lo cual, primero y tercero hacen una, segundo y cuarto otra. Podéis imaginar el herrero que estaba golpeando con el martillo y la siguiente con la merluza, ¿vale? O sea, es imposible. Aquí el cambio de gobierno que se las va comiendo. Yo espero que en el nuevo currículo de secundaria que está a punto de publicarse, el de primaria ya se ha publicado, pues que tengan un poquito en consideración lo que os he contado. Lo de las horas va a ser difícil, lo de la intensidad tendría que ser una cuestión de metodología, pero también tenemos que conocerlo independientemente de que esté en el currículo o no. Que sea una educación física de calidad, que aporte experiencias motrices al alumnado y que sea extensible. Ayer no sé con quien hablaba también porque ya hablamos con mucha gente, pero no es una cuestión solo del profesorado de educación física, ¿vale? El tema de la promoción de la salud en el centro, independientemente de lo que trabajéis, el tema de la salud es una cosa interdisciplinar, ¿vale? Y es labor de todos. Yo espero que esto lo metan en el currículo, pinceladas de esto, pero también os digo, independientemente del currículo que tengamos, vosotros sois los responsables de poner en valor nuestra asignatura, de intentar satisfacer las necesidades de nuestro alumnado, pero no hay que dar al mercado laboral que también, sino para tener una vida plena y para tener una vida feliz. Y para eso nuestra asignatura es fundamental, ¿vale? Pues con esas ideas me despido. No sé cómo he ido de tiempo, pero bien, ¿no? Gracias. 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 Una. De acuerdo. ¿Veis que es suficiente esa formación? Ya no es suficiente la que escribíos nosotros en la edad de educación mínima, de sus cuatro materias o patentes. Imaginaos una y de pasada. Bueno, pues no vengo a convenceros, sino que vengo a hacer una tremenda reflexión de por qué la competencia motriz y debemos trabajarla desde pequeños, desde los niños en el centro escolar, ¿no? Y uno de ellos es propiedad. La etapa infantil es un periodo crítico, ¿vale? Donde los niños aprenden una serie de habilidades motrices básicas. Para correr, saltar, girar, manipulativas, locomotrices, ¿vale? Que son la base para habilidades motrices especiales especializadas, ¿vale? Que van a permitir ser el deportista de alto nivel. Y que además se sabe que son clave para solventar el estilo de seguridad saludable. Por eso es importante trabajar desde pequeños la convivencia motriz. Además de... También os pasa a vosotros. No os pasa solo a los niños. Os pasa a vosotros. Cuando hay que hacer una tarea para la clase y el día siguiente el profesor dice preguntarnos, ¿qué hacemos? Nos la dice, ¿vale? Me escondo y empiezo a ver el sí. Nosotros vemos quién hace. Y seguramente cuando haces así, siempre os preguntan a qué sí. Bueno, pues un niño, cuando uno tiene suficiente competencia motriz, lo que hace es... Prefieres tíos de vida sentados. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no quiere hacer algo que no sabe hacer. O que no le enseñan a mamá. ¿Vale? Os pasa también cuando... No sé si la mayoría. Bueno, a mí me ha pasado una vez. Cuando había que hacer una tarea y yo no sabía hacer nada. Por ejemplo, jugaba al fútbol, miraba un trombo acido. No debinaba a uno con los pies. ¿Vale? Y me ponía dulces. Cuando había que hacer... Yo me ponía dulce. ¿Y sabéis por qué? Porque tenía dulce. Porque no sabía hacerlo con mis compañeros. Y me ponía dulce. ¿Y sabéis que hacía mismo nuestra educación física? Trabajaban los cinco o seis primeros, ¿eh? Que son los que se harían hacerlos y cortaban la tarea. ¿Vos puede pasar eso? ¿Os pasó alguna vez? Pues dejaban siempre terminar la tarea a todos. Porque cortaban en algún momento la tarea. Digo que tienen que fomentar, ¿vale? Tienen que aprender a que todos tienen que practicar. Y todos tienen que ser el director de orquesta. Y todos tienen que pasar por ese... Por ese... Por ese... ¿Vale? ¿Y por qué es importante la competencia motriz? Porque si un niño... Eh... Prefiere... Habitura y saludable... Se va a convertir... En el primo del niño. ¿Vale? En un adulto... ¿Eh? Físicamente inactivo. ¿Y qué va a generar un padre físicamente inactivo? Pues... Tienen a crear hijos físicamente inactivos. ¿De acuerdo? En una... En una conferencia... En el hablamán, la tercera... Decían que... El cerebro se acostumbra por cómo. Si es una participación de actividad física, menos voy a practicar y menos voy a comentar. Me acostumbro. ¿Vale? ¿Cuál es el objetivo con las redes? Bueno... A través de la evidencia científica, insertaros algunas lagunas... Y haceros pensar... Sobre cómo podemos trabajar... La competencia motriz en infantil. Pasándonos en estos seis puntos. ¿Vale? ¿Qué tiene que ver la competencia motriz, la salud... Y el desarrollo del niño? ¿Cómo se evalúa la competencia motriz? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Qué prevalencia de competencia motriz... Y las tendencias actuales? Las relaciones intervinantes que determinan... Que seamos mejores o no... ¿Vale? Las intervenciones que se pueden hacer... En competencia motriz... Y... ¿Cómo se traduce? ¿Vale? La investigación que hacemos nosotros... ¿Vale? Profesor... Dalmau... Dani... Rubén... Y la profesora Chacón... ¿Vale? Investigación... Pero cuando llega... Al barro, como digo yo... Ya llegan los datos... Ya están los datos... No hay una transferencia directa... De lo que yo hago en la investigación... Que se aplica en la gente sola... ¿De acuerdo? Pues vamos a ver estos sistemas... Eh... La práctica... Y el trabajo de competencia motriz... En... Infantil... ¿Vale? Se ha descubierto que tiene efectos positivos... En diferentes ámbitos... Por ejemplo... Si un niño... Si... Una niña... Si... No... 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 la actitud muscular, ¿vale? Y como decía la compañera Adán, los acuerdos del cerebro es eliminado de color rojo, pues aumenta el beneficio de él. Por eso es importante trabajar desde infantil la competencia. ¿Vale? Pero, ¿cuál es el nivel adecuado de una competencia como te? ¿Sabéis qué problema tiene? Hay diferentes herramientas que miren diferentes elementos culturales. Es decir, por ejemplo, el MACP2 suena, el MACP2 es una batería de test que mide las soledades manipulativas y el equilibrio y el lanzamiento y el práctico. Pues están habitados para aquí, para España. Pero, por ejemplo, el TGMD, ¿vale? Hay una nueva que es el batería. ¿Queréis que aquí, en nuestro contexto, el batería estaría adaptado por aquí? ¿Dónde funcionaría esa prueba? ¿Dónde van a ser más competentes en el batería? En aquellas culturas, en aquellos entornos sociales, donde se practique, por ejemplo, el problema. ¿Vale? Por suerte. Aquí no tendría sentido. Tengo muchas pruebas, ¿vale? Que no son adecuadas. Si están ajustadas por gente, pero no son adecuadas en el contexto cultural. Entonces, ¿cómo debemos evaluar de forma agente? Pues vamos a pasar al siguiente punto, que es como se evalúa. Hay diferentes, ¿vale? Baterías, ¿ves? Que podemos utilizar. Por cierto, nada baratas, ¿vale? Esto de aquí, son cerca de 700 euros, ¿vale? De libritos o libritos y los elementos. Esto, un librito, son 150. Entonces, las compañías que encargaran en trabajar, son bastante caras. Con lo cual, habría que buscar una batería para medir la competición, que estuviese ajustada a los diferentes síntomas culturales y que fuese barata. ¿Vale? Y además, estas baterías, algunas solo evalúan un producto. ¿Vale? Tanto haces, tanto haces. Es decir, cuánto corres, qué rápido eres, cuánto lanzas. Y otras evalúan un producto. Sería más adecuada para saber dónde yo falo, para poder aplicar ahí una corrección. Y damos el poco o levantar brazos, ¿vale? Para avanzar más adecuadamente. Además, si yo osco una batería, como el MAPI 2, que tarda cada niño en hacerla 30 minutos, tendrá que ser muchas clases. Que valéis subir. Por ahí luego tendrá nada más. No se han aplicado. Con lo cual, las baterías y los test que tengamos que utilizar en nuestras clases tienen que ser fáciles de aplicar y fáciles de entender. ¿Vale? Y fáciles de aplicar eso mejor. Si no, no vamos a empezar. Por muy buena que sea. Además, no tenemos un colestar. No sabemos cuál es la mejor competencia en motriz. Lo que para mí es una competencia en motriz. Para Darío no es. Para Farid no es. ¿Vale? O para Roberto. No sabemos cuál es la mejor competencia en motriz. Y además todas las herramientas tienen un pequeño problema. Es que no están adaptadas a una determinada sociedad. Siguiente punto. La prevalencia y tendencias. Hay estudios que dicen que tenemos una prevalencia, y más ahora, de una competencia en un nivel de competencia en motriz muy bajo. ¿Vale? ¿Sabéis cuál es el cuadro? Que se han hecho estudios en motriz muy pequeñas, en diferentes rangos de edad, y con diferentes herramientas en motriz. Con lo cual, no podemos decir eso. Estamos recalando. Y además, esos estudios, ¿vale? Están hechos en sociedades y poblaciones con estudios sedentarios. ¿Vale? Y con tasas de posibilidad y sobrepeso muy alto. ¿Cuál es nuestra palabra todo? Porque a lo mejor, aquellos niños y niñas, si tienen que saludarse, no quiero decir. Yo he terminado, pero terminando a los estudios escolar, seramos competentes. No es posible que unos, o no, a los dos, yo me llevaran mis hijos. Vale, un próximo todo, a los estudios escolar y a las cosas. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué solución podríamos hacer para esto? Bueno, pues establecemos algo internacional sobre competencia en motriz. Los estudios escogidos, una gran base de datos, como sepamos qué pasa en cada lugar del mundo y poder comparar siempre y cuando se miran con las mismas herramientas. Y además, ¿vale? Otra solución sería investigación y estructural. Significa que yo puedo aplicar una teoría que está armada en otro país, ¿vale? Y podremos saber qué pruebas son más sensibles en la sociedad, en la estructura que está armada y en la ciudad. Y comparadas, ¿vale? Y necesitan unas cosas u otras. ¿Qué factores que influyen en la competencia motriz en los niños? Venga. ¿La edad? ¿Cuál es adecuado? ¿Pudo influir la edad? ¿Y en qué relación podrá ver la edad? ¿De eso lo dije? Pues se quedan dormidos. Vamos, vamos, vamos. Pero el músculo no, en plan competencia no. A mayor edad, ¿a mayor edad más competente o menos competente? Simplemente por maduración, ¿vale? Se ven más competentes. Simplemente por amortación y la edad. Bien, pues la edad, ¿vale? Con edad, a saludo de la competencia motriz, aunque no hablamos nada. ¿Vale? ¿De qué es el nacimiento? ¿De qué es el nacimiento? ¿De qué es el nacimiento? ¿Os suena el efecto de la edad relativa? ¿Sabéis que vuestros niños y vuestras niñas que nacen el 1 de enero están en la misma clase que los niños y niñas que nacen en el 1 de enero? ¿Creeis que alguien hay un desfase? Y cuando desavaluamos, decimos, ah, qué niño más tronco. Y yo pensamos, ah, este niño puede haber nacido en el último trimestre del mes y tiene menos oportunidad de tránsito, menos maduración y posiblemente habrá que evaluarlo con otra herramienta que sale para él. ¿Qué ocurre eso? Pues sí. Existe un efecto de edad relativa en la competencia motriz de los niños. Y evaluamos a todos los iguales de las mismas herramientas en una batería y los mismos estandes. ¿Vale? A pesar un poco el día que se siente en el centro escolar. ¿Vale? 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 Que ni se llega a palumar en los centros que están libres. No, porque no, porque no. Yo tengo datos de estos, perdonad. Disculpa, disculpa. Tengo datos de estos porque nosotros vamos a los centros y perdemos. Pero en el centro no se va a lo tanto. Y claro, en teoría de los estándares, ya empecé con respecto a una edad, ¿no? Sí, sí, sí. Con respecto a la edad. Es decir, imaginaos, ese efecto de educativa lo evaluamos en niños de 14 años. Y la curva de peso. O sea, la recta es igual. Es igual. El estado de peso influirá en la competencia motriz. Claro, lógicamente, un niño o una niña más corrido tendrá cierta gravedad desplazado y tendrá más a la cabeza. ¿Vale? Con la forma de correr. El género. ¿Crees que él será más hábil una chica o un niño o una niña en algunas tareas? O un niño o una niña. Pues también. ¿Sabéis por qué? No fisiológicamente, sino por el tipo de tareas que hacemos. Las chicas suelen ser más hábiles, ¿vale? Más competentes, definitivamente, en habilidades manipulativas. Y los niños, en alzamiento y atrápido. Sobre todo por el tipo de empórdia que se practica. ¿Vale? En el equilibrio, más o menos, somos... Estoy hablando de infantil, ¿vale? No a nuestro nivel. A mí es mi infantil. Sobre todo por las tareas que realizan los niños y las niñas. Y es interesante. ¿Por qué no voy a decir eso? Tengo que comunicar un tipo de tareas para que todos alcancen su máximo, digamos. ¿Vale? Y no es que sean cortes. Es que no trabajan de trabajo. ¿Y a nivel socioeconómico? ¿Eres que influye? Pues también, a mayor nivel socioeconómico, mayor probabilidad de práctica y mayor práctica. ¿Vale? Pues hay los niños y demás que en la calle de una gana salen unos fenómenos y se acaban de la vida. Pero normalmente, a mayor nivel socioeconómico, hay mayor probabilidad de práctica. Sin embargo, ¿vale? Como pongo ahí las influencias psicosociales y mentales están como estudiadas. ¿A qué me refiero con eso? Tenemos un pequeño estudio de niños que estaban a la misma edad, ¿vale? En centro privado y centro público. ¿Sabéis quién tenía mejor tu ordenación? ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? ¿Ninvas y infantiles? Pues en centro, los centros públicos son los centrospítanos. ¿Pribado? ¿Pribado? ¿Privalos? ¿Pribados? Llega la tierra. ¿Privados? Vengo, privado. ¿Privalos? No, no. Yo pregunto. Yo no hagoания de privados. ¿No? ¿Y vaman privados cuatro? Vale. ¿Las palabras fráticas y las demás? ¿Públicos? Ahí sí. Pues siento mucho deciros que eran los de los colegios. ¿Sabéis por qué? Porque un colegio privado no pasa de ser una empresa. Y una empresa busca la decisión. Para buscar esa decisión tiene que competir más actividades y mejores con mejor materia. Y esos niños tienen más oportunidad de tráfico. Es penoso, es penoso, pero es así. Los que están en colegios privados tienen más conveniencia motriz que en la misión. ¿Qué intervenciones podemos hacer? Bueno, pues es importante empezar a trabajar desde los 0 a los 5 años que es un periodo crítico. Pero siempre, perdón, que esté estructurado y que se busque un propósito. No el propósito. ¿Están morando? Sí, van a madurar. ¿Ya pasó? Vamos por el tiempo que luego vamos a preguntarles para el nivel que empezamos. No queda nada. No queda nada. No queda nada. No queda nada. No queda nada más. Tiene que ser estructural algún poco. Tienes que ir a clase y decir, venga, hoy te vamos. Pues eso. Tengo que hacer una evaluación judicial, como bien sabéis, para ver de qué punto parten mis alumnos. Tengo que hacer una evaluación, preparar misiciones, trabajar y dos en la opción final. Y además, tanto programas o protocolos, de lo cual no son más, como de más de seis meses, producen efectos en niños. Y tenemos algunos tíos también, que hay niños con problemas financiados, con problemas autotores, con un programa estructural de fijación, de estrés en al, que ponen a la altura de niños, es decir, el MACD2 evalúa. Estás en un plano normal, tienes peligro de los problemas motores o tienes un problema severo de los problemas motores. Los niños que tenían problemas severos, con ese programa, se ponen a la altura de un grupo control que estaba normal. Solo con tres semanas, imaginaos lo que puedes hacer con otros. Y además, tiene más efectos siempre que lo haga un profesor original de la biblioteca de deporte, de un maestro, ¿vale? Y su empresa de participación, con lo cual tomamos, pues, la herramienta de futuro. ¿Vale? Y por último, ¿vale? El problema que tenemos es que solo que nos llegamos, llega tarde encima de las escuelas. Cuando encontramos algo en las políticas educativas, pues, ahora sí, pues, la verdad es que estuve viendo que el cuerpo se le da a una importancia, sobre la naturaleza, en el momento que el tema de los que tengo que quitarlos, pero no es una característica plaza. Y todos somos pobresos, y una práctica de actividad física, porque, sin embargo, como dijo, una hora, una hora, una hora de semana. Imaginaos un niño, es un ente que no para de moverse, ¿vale? Estar cinco horas sentado. Con una hora, con el sistema de recreo, de cojo, de cojo. Gracias. 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 Gracias.